Chapangos de Nisla para que se la baile Ándale Ándale Y liga Turias Reyes Tempallos del Sabor Venga por el Quesos Y la doble S La monta de alto nivel La monta de Galera Incorregibles La presente con Oriol Reyes Y como pudo ser Gasi Y me enamoré Después de este tema ya viene Ulises Burroy La pregunto ubica Escúchalo Como pudo ser Que me enamoré Nunca imaginé enamorarme Es saldo Estás brillante, sí señor Que me iba a encontrar Una linda mujer Tanido sensación Colombia Que me enamoré Nunca imaginé enamorarme Venga pa'l catorce Juntas de la libre Que me iba a encontrar El chicles Ojos rojos La mujer Va con Oriol Reyes Para la chica es serio Echale sabor Baile con sabor Tiene con sabor Como la goza La hermosa Tiene cadena Esa noche Un éxito más De Villa y Karen De la dinastía Juárez En la cuca Y el valle de San Fernando Échale sabor Lo riquecito Las bellantes, sí señor Ándale 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 Reyes No me imagino Y la boya Ponce Me gusté No lo pensé Pero lo soñé De par en par De cantina en cantina Llegó la organización La mujer Aldeanón de Sur Reyes Me sentes en tu cabina Todo el mundo pesada La banda de Nalpica ¡Vaya! Por lo que quieres Esta música y el sabor de guerrillas Las brillantes, sí señor Palanito Doctor Nanas del Boulevard Los telepantes de otro nivel Siempre con quien Durian Reyes Un poquito más De DJ Karen Nacía tres En Alpuca Venga pa'l catorce Fernando Judas el Oliver Gloria no es, sí señor Las brillantes, sí señor Ándale, ándale, ándale Suave Celación 82 Echale sabor Llegate 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 Las hermosas hermanas Llegate 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 Tras de la linda mujer Como puedo ser Es la música y el sabor Es la linda mujer Las cumbres de alto nivel Yánica de nada Y el esboque Que me iba a contar Una linda mujer La mujer La mujer Oriol Reyes ¡Échale eso! ¡Ándale! 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 Ya se va Ya se va shrugle ¡Échale él! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Los brillantes, sí señor! Esta noche aquí está Ulises Monroy la frecuencia abaricuada